Habitantes del corregimiento del centro de las veredas Diamante y Mercedes han acudido a un llamado que les ha hecho Ecopetrol y la Defensoría Regional del Pueblo ante sus denuncias de afectación de sus viviendas por trabajos de la industria del petróleo. Nos encontramos en la biblioteca Centenario ya que nos invita la Defensoría del Pueblo junto con Ecopetrol y el proyecto para darle solución a las dos veredas que es Mercedes y Diamante. En estos momentos las casas están afectadas por irresponsabilidad de Ecopetrol y del proyecto que no le dan solución ya que llevamos cinco años en ese proceso y en estos momentos están las dos veredas totalmente abandonadas por parte de Ecopetrol y el proyecto. La cita a la mañana de este miércoles se ha convocado en la biblioteca Centenario en busca de soluciones a su problemática que según manifiestan lleva más de cinco años. La Mercedes y el Diamante, ya que la Defensoría del Pueblo, Ecopetrol y el proyecto nos citaron a una reunión sobre las viviendas que están afectadas. Estamos esperando una pronta solución por parte del proyecto ya que el proyecto ha sido irresponsable sobre las viviendas. Al momento del cierre de esta edición de Enlace y Noticias, se está a la espera por el equipo periodístico de las conclusiones de este encuentro.